La segunda de Rosales La revolcada Angelita y otras más En Durango se bailaba activamente la poca en forma muy sencilla que se denominaba Arrastrado cuya característica principal era precisamente el arrastrar los pies y baseando La mujer, corta vestido ranchero de la clase media alta y consta de parte del borrón estampada ligeramente con volante cabeza al borde adornada con un encaje de bolillo sobre la cabeza de volante generalmente manufacturado por ellas mismas Cortan zapatos, pegan de chongo adornado con flores y caminan por el pie y con dos peinetas a cada lado El hombre, junta pantalones de sudía con corta camisa del cuero de tira de pomería para la clase de chibotines con corta camisa del cuero de tira de pomería con corta camisa del cuero de tira de pomería con corta camisa del cuero de tira de pomería con corta camisa del cuero de tira de pomería work, con corta camisa del cuero de tira de tira Cor situación mejor ya que la mujer, pegue a posizione con corta camisa del cuero de tira de pomería la propia desilación del cuero de tira Place de rubro en corta camisa del cuero de tira Mira la escuelamind crukoarla con corta camisa del cuero de tira de corta camisa del cuero de tira ¡Gracias! 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 La coordinación, la gracia, la cadencia están presentes esta noche en cada uno de los bailes.